Si es así o no es así, demonio. Bueno, ¿cuál es tu nombre? En el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu nombre? El demonio que le está atormentando. Hablo con el de mayor raño. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Demonio, hablo. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Yo sé que hubo derechos legales y ustedes confiieron su función, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bueno. Dicen que hubo pecado y es la función de ustedes. ¿Estamos de acuerdo, demonio? Bueno. Pero ahora yo quiero preguntarle, ¿esta es una hija de Dios o no? ¿Sí? Bueno. Señora, perdón, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Ah, bueno. Pero eso, si esta es una hija de Dios, ¿qué tiene que ser usted? ¿Qué tienen que ser ustedes? ¿Qué tienen? ¿Qué? Salir, ¿cierto que sí? Ah, bueno. Me habla fuerte. En el nombre de Jesús. ¿Usted es de mayor raño? Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Eres depresión? ¿Sí? ¿Sí? Áblalo tranquilo. Áblalo, demonio. Usted es de mayor rango ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me lo confirma delante del trono? Ah, bueno. ¿Me lo confirma delante del trono de la presencia de Dios, cierto? Bueno. ¿Cuántos hay además de usted? Muchos. Me empieza a sacarlos uno a uno. Uno a uno. Y me empieza a decir quién me empieza a salir en el nombre de Jesús. Y me los echa al aviso. Todos al aviso en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, empiece. ¿Quién empezó? Depresión. Depresión es el de mayor rango. Usted se me queda de último. Depresión. Usted es el de mayor rango, ¿cierto? Sí. Bueno, si usted se me queda de último. No. Ángeles, háblenlo ahí en el nombre de Jesús. No se puede ir hasta el final. En el nombre de Jesús. Usted es el que daba las órdenes ahí a todos, ¿cierto? Bueno. Empiecen más acá. ¿Quién es? Rabia. Rabia. Sal. Fuera, en el nombre de Jesús. Atada, encadenada, al aviso. ¿Quién más? Odio. También. Odio. Amado, rago, atado, brillado, encadenado, en el nombre de Jesús. Soledad. Soledad. Atada, encadenada, en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Al aviso. ¿Quién más? Tristeza. Tristeza, también, atada, encadenada, al abismo, en el nombre de Jesús. Desesperación. Desesperación, en el nombre de Jesús. También se va al abismo, en el nombre de Jesús. Al abismo. ¿Quién más queda? ¿Quién más? ¿Cómo? Incertidumbre. Incertidumbre. Vamos, fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Al abismo. Todos al abismo. Todos al abismo. En el nombre de Jesús. Engaño. Engaño. Al abismo, en el nombre de Jesús. Al abismo, en el nombre de Jesús. ¿Quién más queda? Codicia. Codicia. Atada, encadenada, al abismo, en el nombre de Jesús. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí hay más. Te lo empiezo a decir. Te lo empiezo a decir. No me mienta. La. Depresión. Yo lo digo a la verdad y solamente a la verdad. A mí no me, a mí no me dicen mentira porque estamos delante del trono de la presencia de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. ¿Quién más está ahí? No quiero decir. Se somete a la verdad. Y nada más que a la verdad. En el nombre de Jesús. ¿Quién más? Está ahí Lujuria. Sácala. Atada, encadenada. Se va Lujuria. La axilia también me la ata al abismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Está violación ahí? Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta mujer ya no sufrirá más de abandono. En el nombre de Jesús. Ahora Cristo la recibió. La acogió en su seno. Para bendecirla. Para prosperarla. Para llenarla de amor. De cariño. Y de bendición. En el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Quién más queda? ¿Quién le ha salido? Vamos. Sácame. 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 No me puede quedar ninguno. ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Empieces. Sacándolos a todos. Miedo. Fuera. En el nombre de Jesús. Atada, encadenado al abismo. Todos al abismo. Todos al abismo. En el nombre de Jesús. Todos. Todos. ¿Está aborto ahí? Sí. Sácame. Atado, encadenado al abismo. En el nombre de Jesús. Traición. ¿Cómo? Traición. Traición. Atado, encadenado al abismo. En el nombre de Jesús. Ya no va a volver a haber más traición en esta hija de Dios. Será una hija de Dios. De fidelidad, de amor, de ternura, de paz. En el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Sí. Ah, bueno. ¿Quién más? Mentiras. Mentiras. Fuera. Atada, encadenadas. ¿Está duda ahí también? Duda. También, fuera. Atado, encadenado en el nombre de Jesús. ¿Está destrucción? Sí. Bueno, atado, encadenado. ¿Por qué no me hubiera dicho que estaba ahí destrucción? Estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. En el nombre de Jesús. Vamos. Destrucción. Atado, encadenado. ¿Ya se fue? Sí. ¿Muerte? Muerte. También, atado, encadenado al abismo en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Esta mujer ya no hay muerte. Ahora hay vida, hay gozo. Se va a gozar. ¿Tristeza está ahí? Triste. Fuera. En el nombre de Jesús. Vivirá en una alegría, en una felicidad a partir del día de hoy. Su alegría empezará a cambiar su cara, su rostro, su alegría en el nombre poderoso de Jesús. Todo, todo, en el nombre de Jesús. Hay alegría, gozo, felicidad en el corazón de esta hija de Dios. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿Quién más? ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién más? Ruina. 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 Escasez, necesidad, me le provee todo. Usted me, ¿Qué ha influido usted, demonio? ¿Qué influyeron ustedes en la economía de Italia? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? ¿Ah? Nada de trabajo. ¿Qué nada de trabajo? Le cerraron las puertas de trabajo. Entonces, ahora me le devuelve siete veces lo que me le quito. ¿De acuerdo? Siete. La palabra de Dios es clara. Usted lo sabe. ¿Sí? ¿Sí hace así? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que se le devolverá siete veces. Y si la persona que se haya ya robando, quitándole a otro, le devolverá siete veces lo hurtado. ¿Sí dice eso la palabra o no? Usted me le devuelve todo. Siete veces. Me le abre las puertas. Un empleo. El mejor que haya para esta hija de Dios. A partir del día de hoy. A partir del día de hoy. La van a llamar a trabajar en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos. Ahora me le da cuenta. Vamos. Pronto. 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 Vamos. 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 No tenemos la vida. No tenemos toda la vida en el nombre de Jesús. Miedo. Miedo. Atado, encadenado. Se va miedo. Se va miedo en el nombre de Jesús. ¿Qué más queda ahí? Depresión. ¿Qué más queda? Depresión. ¿Se me queda hasta el fin? Desconfianza. Desconfianza. Bueno. Desconfianza. También atado, encadenado al aviso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjalo platicar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. En su salud. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Alguna infección? ¿Sí? No. Sáqueme de todo. ¿Quién le colocó eso? ¿Quién le colocó eso? ¿Quién le colocó eso? Dolores fuertes. Sáqueme de todo eso. ¿Quién le produce esos dolores? La gastritis. ¿Quién le produjo el gastritis? ¿Quién le produjo gastritis? Esta hija de Dios no puede tener gastritis. Sufrí de bulimia. ¿De bulimia? O sea que bulimia está también ahí. Sacre. Atada, encadenada. En el nombre poderoso de Jesús. Sacre. Y todo. El estómago. Todo me lo deja limpiecito. Esta es una hija de Dios que va a ser sana. ¿Cómo la hizo que el Señor? ¿Limpia o no la hizo limpia? ¿La hizo perfecta o no la hizo perfecta? Entonces me la deja de esa manera. Perfecta. En el nombre de Jesús. No me le deja nada. Todo. Del estómago me le arregla todo. Demonio de bulimia. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. No va a haber nunca más en la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. ¿Ya? Me lo confirma delante de la presencia del Dios Todo Poderoso. En el nombre de Jesús. Trae un típico papel que tiene. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Ya me le arregló la economía? Sí. ¿Ya? ¿Me le abrió puertas? Sí. ¿Hay algún espíritu de brujería, de hechicería, algún pacto, alguna cuestión de brujería? Sí. ¿Sí? ¿Quién se lo hizo? Una mujer, no sé. ¿Una mujer? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué quería esa mujer con la vida de esta hija de Dios? ¿Qué había dicho? ¿Qué se elevó? ¿Qué se elevó? Todos esos pactos, todas esas maldiciones ahora quedan canceladas. En el nombre de Jesús. Ahora está su hija bendecida, prosperada. ¿De acuerdo? ¿Se elevó algún altar o alguna oración de maldición o algún rito? ¿Qué se elevó? Una foto. ¿Una foto? Sáquemele todo lo que le colocaron. ¿Alfileres? ¿Qué le colocaron? Una media. ¿Qué le colocaron? ¿Qué le colocaron? ¿Qué le colocaron? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Saca todo. Ahora, ahora es una hija bendecida, prosperada. La bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. toda bendición que el Señor tiene reservada para esta Hija de Dios se empieza a ejecutar a partir de ahora, ahorita mismo en el nombre de Jesús, todo, todas las enfermedades todo lo de bulimia, ¿ya salió bulimia? en el nombre de Jesús salió atada, encadenada, ¿me lo confirma delante de la presencia de Dios? bueno, los problemas de gastritis, también está limpia del estómago, todo limpio, el colon me lo desinflama, desinflame el colon, todo, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, los oídos, los ojos todo limpio, todo limpio, la sangre el corazón, problemas del corazón, ¿tiene algún problema del corazón? no, ¿ninguno? de los oídos no, en el nombre de Jesús, de los pulmones no, de las coyunturas listo, saquen de todo, todo, en el nombre poderoso de Jesús la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús, todo, todo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, todo, toda fuerza de las tinieblas ahora mismo, ¿qué le colocaste a la niña? ¿que le colocó a mi hija? sí ¿hay algún problema que le colocó? ¿alguna maldición generacional? ¿que no quiste loco aquí? sáquenlo en el nombre de Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús queda limpia esa niña esa niña está bajo la cobertura de la salvación que Cristo nos dijo que creyéramos en Él y sería salvo en toda nuestra casa en el nombre de Jesús, ¿de acuerdo? sí limpia, limpia inmediatamente todo lo que le colocaron todo, todo se lo sacan todo ¿maldiciones generacionales tiene esta hija de Dios? sí sáquenme de todo todo ¿de dónde vienen? sus actuales ancestros primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación de todos de todos vienen sáquenle todo en el nombre de Jesús Cristo pagó todo el precio en la cruz del Calvary en el nombre de Jesús ella a partir de ahora es una mujer bendecida prosperada y llena de bendición de paz y del nombre de Jesús ¿de acuerdo? sí bueno una última pregunta ¿algún problema? con el tatuaje ese pacto quedó eliminado ¿cierto? quedó totalmente eliminado ¿cierto? en el nombre de Jesús así que sáquenlo de ahí córrelo de ahí en el nombre de Jesús porque ahora estás una hija de Dios pactada con el Cristo de la Gloria en el nombre poderoso de Jesús ¿algún problema en la columna? las caderas sáquenle todo eso en el nombre de Jesús todo eso en el nombre de Jesús el poder de la sangre de Cristo es poderoso para salvarnos porque lo que nosotros debíamos de pagar Él lo pagó en la cruz del Calvario ¿de acuerdo? sí así que ella no tiene que llevar ninguno queda como una niña de 15 años en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús limpia limpia ¿qué más queda ahí de demonio de la depresión? autoestima le eleve la autoestima porque ahora es una hija de Dios una hija de Dios de bendición de gozo de alegría de paz ¿qué más tiene? en el nombre de Jesús ¿ya sacó la falta de autoestima? sí sáquenle todo en el nombre de Jesús atado, encadenado al abismo en el nombre de Jesús ¿qué más queda? preocupación preocupación bueno fuera fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera por el poder de la sangre de Cristo por el poder de la sangre de Cristo Jesús estrés fuera fuera en el nombre de Jesús todos esos que se tienen que dar en la espalda ¿ya me le arregló la columna? sí ¿me lo confirma delante de la presencia del Dios Todopoderoso? sí bueno ¿todo lo de la columna? sí ¿gastritis? sí ahora vamos con la mamá ¿de acuerdo? estamos en el espíritu ¿no hay mona? sí ¿sí o no? sí pero ¿qué le pusiste a la mamá? a la familia háblame en el nombre de Jesús vamos vamos revísenme allá la familia vamos en el nombre de Jesús pronto ¿no tenemos todo el tiempo? mamá está bien enfermo ¿qué tiene? dolores ¿en dónde? en el estómago en la columna en la columna en un brazo en el idioma en el nombre de Jesús en los dolores de cabeza demonios de estrés ¿ustedes participaron en esa enfermedad de la mamá de esta hija de Dios? sí ¿sí? sí sáquenle todo en el nombre de Jesús ahora ella está cubierta bajo la misma promesa de la hija para con los padres ¿de acuerdo? ninguno de ellos morirá sino que vivirán y contarán las obras de Dios ¿de acuerdo? sí sáquenle todo miomas dolores en las cinturas en los brazos en las piernas en los huesos un cartílago nuevo me le coloca en el nombre de Jesús el Señor la hizo a ella sana y perfecta ¿estamos de acuerdo? sí bueno todo perfecto en el nombre de Jesús ¿hay algún problema ahí en la nuca? sí ¿de esta hija de Dios? sí sáquenle todo en el nombre de Jesús sáquenle todo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿duda ya se fue? sí ¿no me está mintiendo? sí todo yo lo hago responsable a usted en el nombre de Jesús todo de la familia divisiones contiendas sí sáquenle todo eso en el nombre de Jesús todo problemas discordia divisiones lo que va a haber en ese hogar va a ser unidad amor comprensión entendimiento apoyo mutuo entre todos y cada uno de ellos ¿de acuerdo? sí en el nombre de Jesús 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 ¿en los ojos le puso algo? en los ojos de esta hija de Dios ¿le colocó algo? ¿no? ¿cómo está quedando? ¿cómo está quedando? ¿limpia? ¿ya está listo para irse? depresión ¿qué más nos falta? ¿miedo? ¿ya se fue o no? sácalo sácalo no me dejan ninguno miedo depresión depresión se me queda limpia en el nombre de Jesús miedo fuera atado encadenado al abismo en el nombre de Jesús ruina miseria escasez en el nombre de Jesús atados encadenados lo atamos lo llevamos al abismo ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús ¿quién más queda? ¿quién más queda? en el nombre de Jesús ¿infidelidad ya se fue? ¿me lo confirma delante el Señor? violación aborto odios rencores amarguras todos se fueron en el nombre de Jesús o sea que ¿está listo para irse? sí en el nombre poderoso de Jesús ahora yo lo hago responsable a usted si quedó alguno ahí en el nombre de Jesús todos los pactos quedaron anulados en la cruz del Calvario Cristo murió en la cruz para darnos a nosotros bendición el gozo el gozo la alegría invade el corazón de esta hija de Dios ¿estamos? ahora depresión en el número 3 con el número 3 se va en el nombre de Jesús te ordeno ahora te doy autorización en el nombre de Jesús fuera fuera depresión fuera 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 no se queda ninguno en el nombre de Jesús todos se van todos se van todos se van todos 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 en el nombre de Jesús todo ninguno se puede quedar ninguno ninguno se puede quedar en el nombre poderoso de Jesús fuera 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 en el nombre de Jesús ¿quién quedó ahí? ¿quién está ahí? en el nombre de Jesús ¿quién está ahí? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Le tengo la espada de la palabra Señor Porque esta es tu hija La declaramos ahora sana Limpia, libre de toda Influencia de las tinieblas, de todo poder De Satanás, en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús La declaramos libre Por el poder de tu palabra Señor Imploramos Señor Gracias de tu Espíritu Santo Señor Llénala ahora con tu Espíritu Santo Dios mío, satúrala Todo eso que quedó ahora Señor Libre por el poder de tu palabra La declaramos libre, ahora llénala Señor con tu Espíritu Santo Levante sus manitas, dígale Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor Jesús, en el nombre de Jesús Todo poder de las tinieblas Quedó fuera, en el nombre de Jesús La declaramos sana, sana, libre Libre de toda influencia De depresión, opresión, muerte De destrucción, en el nombre poderoso De Jesús, vivia, libre Señor, para adorarte, para alabarte Para glorificarte, en el nombre Poderoso de Jesús, la declaro Libre y sana, ahora por el poder de tu palabra Porque Cristo lo pagó todo En la cruz del Calván, ningún demonio Tiene autorización para quedarse En el cuerpo, en la vida De esta hija de Dios, a partir de ahora La declaramos libre, libre, libre Libre, dígale, dilo, dilo ahora Soy libre, Señor Jesús Gracias te doy Gracias te doy Por tu santidad Por tu justicia Porque me has libertado Soy libre, Señor 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 La sangre de Cristo Me ha hecho libre En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Ahora sosotíitos, mi hermana ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Diferente ¿Diferente? ¿Qué sentí? Sentí algo en el cuerpo No sé Me sentí Sentí una liberación total En el cuerpo ¿Viste algo? No No viste nada Pero sí ¿Y ahora? ¿Cómo se siente? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Muy diferente Me siento nuevo ¿Podría usted recomendar a alguien Que de verdad Dios opera de esta manera O no lo podría recomendar? Sí ¿Sí? ¿Usted estaría dispuesta A decirle a su mamá Mamita Camine porque el Señor Te puede sanar Te puede libertar Te puede abrir la puerta Veo su mamá No está muy bien Económicamente La veo en una condición Bastante Con bastante dificultad Económica ¿Si es así? Sí Sus hermanos Están casi similares Ha vivido una vida Bastante con dificultades Esta es la oportunidad Para usted Ganárselos Caeros a Cristo Jesús La espero el domingo En nuestro servicio De adoración Y de alabanza Para que Le indica a ellos Todo lo que Dios Toda la gloria Sea para el Señor Te despedimos